Tena cuenta con un nuevo y moderno Centro Infantil del Buen Vivir. Como parte del avance de las políticas de desarrollo infantil integral que se encuentran enmarcadas en el Plan Nacional del Buen Vivir, la Ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola, inauguró este martes 13 de enero en la ciudad de Tena, provincia de Napo, el Centro Infantil del Buen Vivir emblemático Caminitos de Luz, con la presencia de autoridades locales y madres y padres de familia. El Civebé, ubicado en el barrio Tereré, atiende a 100 niñas y niños de 1 a 3 años del Cantón Tena, quienes están bajo el cuidado y atención de profesionales, parvularias y psicólogos. Muy buena obra para los niños, sobre todo para ellos que son la base del futuro, del mañana, y es un centro, como le digo, de un apoyo, con maestras capacitadas y satisfecha por todo. Me parece una obra muy bonita y que esto siga avanzando para futuros niños que entrarán. Los Civebé emblemáticos atienden a la niñez en situación de pobreza y extrema pobreza, lo que evidencia la importancia que el gobierno de la Revolución Ciudadana presta a quienes han sido desatendidos por anteriores gobiernos durante años. Hace muy pocos años era impensable una obra de estas en el barrio Tereré. Estas eran obras que solo se hacían en las grandes ciudades. Para el gobierno de la Revolución Ciudadana no hay ni cantones ni barrios de primera ni de segunda. Asumimos que todo el país y todos los ciudadanos tienen exactamente los mismos derechos. Eso también está planteado en nuestra Constitución y demanda una acción gubernamental como la que hoy estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.